¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy vamos a empezar enseñándoos una batalla que me ha dejado el culo roto. Hay uno de vosotros que ha conseguido con 20 dólares una Dragon Lore. Yo estoy alucinando. Batalla de 4 cajas. 4 cajas, como comprenderéis, muy, muy baratas. Ahí lo veis arriba, 23,70 dólares. De repente, el enemigo, los bots sacan ese scout. Y estaréis pensando, ¡buah! Ya habrá perdido, ¿no? ¡Taca, ta! ¡Saca una Dragon Lore de 7000 dólares en una batalla de 20! Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy, chicos y chicas? Vamos a abrir todas las cajas que contienen Dragon Lore. A ver si ocurre la magia. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Así que, chicos y chicas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues muy sencillo. Kidrob tiene esta extensión que básicamente tú pones Dragon Lore en el buscador y te aparecen todas las cajas con Dragon Lore, evidentemente. Te aparecen stickers, que eso no lo vas a buscar. Producto como tal, por si le queréis echar un vistazo y a ver cuánto están. Por cierto, aquí he descubierto que la Dragon Lore que vendía 8000 pavos hace muchísimos años está a 250.000, cosa que no me hace gracia. Ay, chicos, podría haber comprado dos casas con eso, la madre que me parió. Pero bueno, vamos a abrir cajitas, chicos y chicas. Evidentemente que nos toca la Dragon Lore es prácticamente imposible, pero vamos a probar. Venga, empecemos con la caja de AVPs. Vamos a ir un poquito en orden, vamos a probar todas. Eso va a ser un vídeo de abrir muchas cajas, vamos a ver lo que ocurre. Le voy a meter modo turbo, de hecho, y esto es lo que contiene. Prácticamente todas las AVPs hay en el juego, ¿no? Vamos a ver si hay un hit. Venga, vamos a abrirla cinco veces, a ver si surge la magia de momento. ¡Bien! Una ping de DPAT de 30 pavetes. Let's fucking go. Una AVP que a mí, por lo menos, me resulta bastante bonita. Venga, ya llevamos dos, tres aperturas. Cuarta la Sunny Leo, también preciosa. Además de 20 pavos, chicos y chicas. Lástima que no sean Factory New. Luego podremos hacer el upgrade. Y la quinta, otra. Joder, ¿cómo va esta caja? Bueno, ¿puedo vender esto? A ver, voy a vender todo porque ya la he conseguido y eso me permitirá abrir más. Muy bien, de momento. Vale, caja Van Vliet. Es una caja de 22 pavos. Claro, esta no la puedo abrir tan alegremente, ¿no? Es una caja que entiendo que es, si no me equivoco, era de mucho riesgo, mucho beneficio. Venga, voy a abrir 10 cajas, pero en modo normal. Venga, va. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si aquí también surge la magia, chicos y chicas. A ver si nos toca algo que mereja la pena. La Neon Revolution, diría yo que es lo único. 54 pavos. Nada mal. El problema es que todo vale 100, pero ya menos no hemos palmado en exceso. Vamos con la segunda tanda de Van Vliet, chicos y chicas. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Asimov, menos mal, nos ha salvado porque estaba viendo esta parte de aquí. Y 37 pavetes. Bueno, lo vamos a guardar. Luego podemos hacer alguna cosa con ella, seguro. Vale, Dragon Lore. Nos toca la cover. Si no me equivoco, caja de 6 pavetes. Esta la podemos abrir más alegremente. La abriré, fijaros, de 4.500 y tiene... Las probabilidades son ridículas. Pero ya lo habéis visto. Puede pasar, chicos y chicas. Puede pasar. Mira, aquí tenemos una 5-7. Nada mal. Venga, va. Algo que mereja la pena. Tenemos esta Fama's Factory New de 17 pavetes. Cuando lo abren rápido es como que hay hit buenos que brillan, pero que parece que no tienen importancia, ¿no? Me da la sensación y quinta apertura, chicos y chicas. No nos ha salido absolutamente nada. Evidentemente, chavales, en este vídeo habrá cajas como la que viene ahora. Que... Que del modo rápido no lo metes, eh, Black. 400 pavos. Un 0,108, chicos y chicas, de probabilidades. ¿En qué puto momento me he metido con esto? La abrimos no hace mucho, no nos fue mal. Vamos a ver en el día de hoy. Venga, va. Algo que mereja la pena. ¡Tocotó! ¡Joder, si merece la pena! ¡Let's fucking go! ¿Qué? Bueno, me ha tocado Lore, ¿no? No la dragon, pero ¿me entendéis? ¡Uh! Vale, pues ahora voy a ir muy tranquilo, chicos y chicas. En este vídeo se me tiene que ocurrir una catombe para no ganar hoy. No me jodas. ¡Hostias! Esta también lo tiene. Sí que lo tiene, sí. Puedes, espérate. Me estoy poniendo malo, tú. Bueno, ya he visto lo visto. Como veis, los hits son una auténtica barbaridad. Perdona que le dé arriba y abajo, pero no me esperaba el cuchillo Lore, el M9. Vamos a ver qué ocurre aquí. Venga, va. A ver si toca algo. Bien. El Star no es el mejor, pero deberían valer. Me cago en la puta de oros. ¿Qué está pasando? ¡Uy! Si el otro día abrimos y me comí un... Ya ha ganado dinero. Se hemos empezado con 2.000 y ya solo con los otros dos hits tenemos 2.600. ¡Qué puñetera barbaridad, chavales! Eh, pues de puta madre, pues seguimos igual. Vale, Signal. ¡Ah! Esta es la caja del 95%. Vale, esta la vamos a abrir 10 veces. Esta es una caja que nunca he abierto. Sé que Tarifa y Poké la han abierto mucho buscando la Dragon Lore, buscando la magia. Pero es que fijaros, tenéis un 5% de lo que os pueda tocar. Fijaros, me ha tocado una wildfire de puta madre. Venga, va. Vamos a ver. La vamos a abrir 10 veces. Se supone que... Claro, me ha tocado ya el hit, ¿no? ¿Cuántos? La voy a abrir 50. Si hay un 5%. Vamos a ver. Vamos a ver si nos sale alguno más. Tenemos la wildfire de nuevo. Let's fucking go. Bueno, aquí la puedo vender. 6. 7. Me salta el error. Hombre, no se ha jodido. Te estoy atracando. Kidron no te va a saltar el error. Esto no suele pasar. Mira, la hiperbestia. Taka-ta. Nos la quedamos. 8. 9. Y por último, chicos y chicas, tenemos Maya Safaris. Ni tan mal, la verdad. Signal Snoop Jaws. Esta era la de mucho riesgo, mucho beneficio, ¿no? Ahí lo tengo. 27 pavos. A ver, la puedo abrir a modo normal un par de veces, ¿no? Ahora vamos a dar la cañita. Y luego, si nos falta dinero, puedo vender cositas. Vamos a ver qué hits hay. Venga, va. Puta mierda, la verdad. Es que, claro, tiene, como veis, un 43 más 39. Es básicamente un 82, 83, porque esto es casi 44. Es que tienes... A ver, me debía salir un hit ahora. En teoría, algo. Vamos a ver, porque la teoría ya no sé cómo va. Ahí lo tenemos. La USP Orion, pero 60 dólares. Pues no la vas a quedar. ¿Qué queréis contiga? Vale. Bueno, hemos palmado ahí, evidentemente. Nos toca Generalu. No sé quién es. Pues es la primera vez que lo veo. Esto es todo lo que contiene. 0,002 por poner algo. Y vamos a abrir la vega. Vamos a abrir tres tanditas. 35 pavos. Generalu. Primera tanda, nada. Segunda tanda. Bueno, la de Soled Space está bien. Y tercera tanda. Pues Generalu nos acaba de robar con... Apunt de pistola, básicamente. Turno de Naran CS. Es que yo creo que aquí me estoy metiendo en cajas de otros países. De nuevo, Dragon Lore por aquí. 35 pavos. Espero que funcione. Mira, de momento sí. Mejor que tu amigo. Nada mal. SM44. 24 pavos. Y 12. Mira, aquí ha palmado. Iba a decir, no nos estás robando mucho. Es que poner una Dragon Lore, tío, que te haga incrementar tanto el precio para que después te dé esto. Vale, caja Lugin. 7 pavos. Es lo que os digo. Os ponen esto y ya la caja se incrementa, mazo, tío. Como para que tengas la posibilidad. Pero luego... Oye, la Mega Industrial. Muy bien, Titán. Para que luego... Bueno, lo habéis visto, ¿no? En la batalla... Me cago en la puta, tú. Pero esta caja, hola. Estaba flipando, tú. Diciendo nada, nada mal. Pero luego puede haber la magia, ¿eh? Que ese 0,02 se incrementa en la caja. Pero, a ver... Me toca Mopo. Que no Mopoz. 10 pavos de caja. Ahora vamos a abrir un par de veces a ver qué tal. Contiene pocas cositas, la verdad. Contiene muchos cuchillitos por aquí. A ver si nos toca alguno. Mira, cacua marina. Perfecto. De 35 pavos aquí. Perfecto. Ahora voy a abrir... Me voy a abrir otra magia. Nos está dando hate, chicos. Venga, va. Tercera. Nah, aquí nada. Y ahora creo que toca una bastante cara. Si no me equivoco, que es la de Calix Santares. Nos quedan estas cajas. Bueno, quedan cajas, ¿eh? Joder, sí que quedan. Yo creo que no voy a abrir todas, ¿no? A ver. Yo he dado la de Calix. Tiene que ser caro, ¿no? No, Calix es muy barato. Vale, bueno, abrimos rápida. 0,002 de nuevo. Vamos a ver. 18 pavos de caja. La de Santares sí que sé que es cara de cojones. La de Santares, vamos. Lo sabe Dios que es cara. De hecho, voy a poner la caja... Coño. 28 pavos. ¿Y cuánto valía? 18 ni puta más. Vale. Santares... Esta es cara de cojones. 170, mira. Dado que hoy no se está yendo bien, voy a abrir dos. Voy a abrir dos. ¿Cuánto porcentaje hay? 0,1. Vale, esto me gusta más. Mejor un 0,1 que un 0,02. También depende de lo que nos dé, ¿eh? La primera caja. Bueno, pues nos va a quedar unas y moff totalmente reventadas. El Santare Peak nos acaba de hacer. Menuda hostia. Por favor, 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 por favor. Creía que me iba a tocar el Karambit. Mira, me iba a tocar el Karambit y salgo en las noticias. La madre que me parió. Creo personalmente que voy a vender alguna de las cosillas porque, chicos y chicas, he visto por ahí que está la caja de virus. Creo que podremos acabar con la caja de virus hoy. Pero qué bien, qué buenos hits, tío. Hoy salgo súper contento. Hoy salgo súper contento. Vamos a poner la de virus, que lo he visto que está por ahí. Y esta es la de solo. Mira, quiero hacer un vídeo, por cierto, abriendo cajas de colores. Sé que está la azul, que la tiene Hiton. Virus tiene la amarilla. 90% palmar, por cierto, 10% de tal. Vamos a ver qué tal. Y no sé si alguien tendrá skins rojas, tío. Le quiero hacer un vistazo a ver si las encuentro. ¡Virus! No me voy de aquí hasta que me des un Hit. Te doy cinco oportunidades. Lo que quiero decir, 25 cajas. Espabila, por favor. Venga. La verdad es que el virus, cuando probamos su caja, nos atracó a mano armada. Y visto, lo he visto en la velada. Cuidado que voy a estar ahí. Y a lo mejor te tiro el cubata, ¿eh? ¿Qué cojones se está pasando? Virus, no me jodas. A ver, que hemos ganado dinero, que estoy tranquilo en ese terreno. Pero... Virus. Virus. ¿De verdad? ¿De verdad? No creo, no. No creo que no es... No, 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 no. Virus. Esto ya no empieza a hacer nada de gracia, ¿eh? Encima no puede abrir tres cajas por céntimos. ¡Qué hijo de puta! ¡Gracias!